Supe muy pronto, porque mi familia, todos militares, de infantería y de artillería, pues lógicamente cuando tienes un laureado militar, con la medalla militar individual o la laureada de San Fernando, pues es algo digno y muy honroso que esté en la familia. Pero vengo de una familia militar y yo, pues modestamente, hubiera podido seguir también la misma carrera militar. Y mi padre, también militar, de artillería, está mayor y general, pues lógicamente a su hijo pequeño no le podía hurtar desde el primer momento las verdades de la familia. Y prueba de ello que siempre lo hemos tenido en casa, ha ocupado estos retratos, tanto de Emilio como de la familia, los lugares predominantes, puesto que sabíamos todo lo que representaba, quién era, pero lo que representaba para la familia. Vamos a echar un vistazo a estos retratos y estos objetos que nos ha traído y que tenemos esta noche sobre la mesa de los intocables. Díganos, empezando por la izquierda, vemos la fotografía de su bisabuelo con muletas, puesto que ya a consecuencia de las heridas causadas, perdió una pierna, al igual que un brazo y un ojo. Sí, correcto. Es las heridas que él sufre. Sufre 23 heridas en esta embestida de los penados rebeldes tagalos. Pero las principales, como muy bien dice el médico y como muy bien dice él, son primero recibiendo ya tres cuchilladas directamente en la cabeza. O sea, algo tremendo. Cuéntenos qué más fotografías vemos al lado. Pues vemos la de su hermana, o sea, la de su madre, lo principal de la derecha, en este caso de la que se encuentra la más antigua. En el centro tenemos el retrato de Isabel de Borbón, del cual, pues bueno, mi familia ha sido... Gracias. Gracias.